Seba DJ Enróllame así Con azúcar en polvo Endúlzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo Endúlzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu Si me lo preguntan Yo no he sido un santo Eso ya lo sé Yeah Si fui el culpable De que todo haya acabado Dime en qué fallé Y eso me he dado cuenta No existen coincidencias Esperando que responda Y yo aquí pidiendo otra ronda Quítame el teléfono Que cuando bebo Me da por tenerla Como la tenía Cuando era mía Quítame el teléfono Que cuando bebo Me da por buscarla Sírveme otro trago Dime ahora qué hago Para no pensarla Hace tiempo Que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo Que no envío Buenos días Te amo Pero tú me tienes enredado Qué bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con esa salida linda Que con eso yo también Pero yo vuelto a nacer Y solo mírame Con esa salida linda Que con eso yo también Pero yo vuelto a nacer Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ay Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pineapple Y tú sabes que el nene no se percea Ay Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas Cuando va a poder Las cenizas quedan Que tú me olvides No creo que pueda Te hiciste un hotel y yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena Tú fuiste a la baba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ay Ay Ya me saliste y tú no andas con al Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última Baby hoy te voy a chingar Ya la vida voy a gritarme Porque siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca podés olvidarme Tú y yo no vamos a mandar Hasta que te vengas No voy a quitarme Ya hablo de me soy un cabrón Hoy vamos a pariar 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 Hoy te voy a rinar Pariar 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 Hoy te voy a rinar Pariar 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 Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando el trolladico Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das abajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panes quieren darle una partida Cebuti rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere solver Mi masita te ves bonita Tú estás soltera pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Mau y Ricky y ella es amiguita Porque todo me pega, todo me pega Mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello Es una vampira y hoy Hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Es una fresa y la traje a Vivi a la crema No necesita el aire a la Vivi hasta que quema A esta noche le queda 6 de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Prende la cámara y hágame una pic Si la sube baby te doy retweet Yo no soy babu ni pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama donde nos candela Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nube estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda baby Esto de nosotros es un problema Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo testé así es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo Yeah No le puedes decir a nadie Porque todo de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de que el día hay esa canción Si yo seguía enterar pa' ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo testé así es tarde Baby tú no sabes de mi mente Yo sí quiero comerte Obvio Vas a ver la estrella sin telescopio Lleva tiempo encerrada Y cacho anda como Tokio Yo quiero un cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellacos mantan las misiones Ese acento tinte creepy Yo quiero que seas mi connect Baja pa' acá si te casino La luna y una botella de vino Gasta salvaje yo soy tu bambino Le gustan los manotes Pa' que le compren Valentino Uh, y conmigo se le dio La vi en cuatro y le di gracias adiós La Maya es una santa no sé quién salió Tu movie no le impresiona porque ella la vio Ey, y sabes que feca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que peca Eh, eh, pero no le cuento Conmigo Lo que no sirve es que no absorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdes No me vuelvas a llamar Ya esta bote el celular Que lo tóxico que eres se volvió perjudicial Si, man Yo sé que todo el mundo se va a acibar Así que Jala me encanta Si, man Si, ma' Si, man Si, man Si, man Si, 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 si Y ya se bota y yo posteo aquí con esta nota, la miro y rebota, la miro y rebota. Como se mueve esa muchachita, no se mete al desmau y no se quita, tengo el desmau que la debilita, ya tienen al guiterita, no 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 al guiterita. Y ya se bota y yo, no quiero estar con otra, solo tú, me gustas solo tú, ven mami, báilame. Báilame, vamos a amanecernos bailando, báilame, que la pena se olvida bailando. Báilame, que el pasado ya se va, y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón. Bailemos reggaetón del ajo al ajo, del ajo al ajo. Bailemos reggaetón del ajo al ajo, del ajo al ajo. Bailemos reggaetón del ajo al ajo. En Puerto Rico pa' que se la vieran en el reggaetón Tragó más leche que un condón Por cada mamada subió un escalón Cada día disfrazado de un color distinto como un camaleón Lo que dijo Rubén, el residente lo sostiene Aunque cambie de color yo siempre sé por dónde viene Los camaleones velan por su propio ombligo Se hacen pana hasta de sus enemigos Nada más con el testigo Los negocios son negocios socios En los negocios no hay amigos Lo mío no es negocio Somos diferentes por la música Yo pongo el corazón al frente Mis billboards los sostiene la gente Junto a mis letras en cada pancarta Pa' bajar un presidente No soy el más famoso de todo el circuito Pero parto en 20 a tu rapero favorito Lo que dije en Calma Pueblo lo repito Conmigo comen aunque no tengan apetito Esto lo hago pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien No te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino Ey Tú sabes cómo soy, bebé Yo casi no jangueo Y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito Con la juca y el perreo Mañana voy a terapia Hoy voy pa' el teteo Otro mensaje que escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mi nota Alejandro San con el corazón partido Y yo con el alma rota Tanto consejo de amor que haya dado Pero parece que en mí no funcionan Tal vez alguien ya te ha enamorado Me duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia Ya no soy la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros dentro de la casa Ni a tardes seres en Ibiza ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Te juro que ya no me imaginaba Lo que se sentía ni cómo sería Si no lo tiene natural Yo lo que pruebo, lo que pruebo Me tatuaría su body shorty porque soy fanático Si no lo tiene natural Yo lo que pruebo, lo que pruebo Lo que te da locación solo para darte castigo Bongo, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo baja el flow Cuando suena el tempo En la calle no suena un golpe No solamente mi culpa Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El visa la soltó Pero el goti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia del lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami, yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escucha no el doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es flip Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty Porque soy fanatic La llaman por un video Y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Todo Entramos al party Lo baja el slow Cuando suena el dembow En la calle No soy miembros Pero saben de mi flow Ay, ya Les gusta el casting Yo no soy un riachí Pero sabes que conmigo Va directo al VIP Sabes que estoy basa el money Pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto Esa session 23 Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabes que estoy Yo, yo, yo Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Ay, me puse la valenciaga Mami, no te haga Vente pa' acá Tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada Y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete Todos ya saben que le metes Tú sabes, no ando a garete Encima mío Te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy Cuarto pa' ti Este es una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín Y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa garta lo que busca Guayeteo, fumeteo Que yo me la robe Y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo Que si yo me enrejo Y ahora mismo te volteo Más tú eres la única Que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, a ti yo muero sin miedo Ella lleva un tiempo solido Pero en las redes no sube nada No, no voy al eliminar Quiere fugir, cansado de pensar Mientras laiva quemad Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse Solo quiere Party 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 Y vio que está buenota, vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota Te asoto esa nalgota cuando tú quieras Coge esto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Se lo abrió en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, que afrenta, tú quieres con doy No sé si va a aguantar, tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que está soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao, eh Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo Canaan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las Day Leven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesto, tú te apuestas Y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel vos ere' el after Marine, Marine, Marine Marine, Marine Yo, 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 yoa Guagua, sé que del olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos juna Ella sabe que está buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle yo suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle yo suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Welcome to the remix Chiba Chiba Pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco, pero piquea No se hizo pa' llamar la atención Lo hizo de maldad con toda la mala intención Pa' ponerle el ambiente en tensión Pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión Pa' pueden hablar en la mierda y a la de morderse Una vez menos le va a hacer casi un tercer Tienen que callarse o moverse Porque es la que critica es que no puede hacerse Wow, mate, fiste por otra liga, muy arriba Que abusiva, dos preguntas, de dónde está salió A ver, la foto me obliga, aunque me gaste todos los gigas Ya lo sé a la madre que la parió Y no lo digo a males por cómo te ves Dile hasta a tu amiga que hoy se bebe Rápido Me pongo cuando lo mueves Estaba bien duro a natural, pero bebé Me gusta más el remix que el original Ahora si te apretaste te ves anormal Ahora sube la foto pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco, pero piquea Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia Ten cuidado Ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos a la otra party Ten cuidado Ten cuidado Yo no sé qué has hecho para que yo esté así Así loquito por ti Solo tú me importas Te quiero encima de mí Y ya es muy tarde Si tú quieres escaparte Ya no podrás cambiar Ya caminó Ya caminó Yo no sé qué has hecho para que yo esté así Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia, baby Ten cuidado Ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos pa' la otra party Ten cuidado Ten cuidado Wain't up for me 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 Reggaeton pa' que se suelten la bellaquine Dímelo Partelo Tú eres un escándalo Síguelo Lo que pasó si censura Termina si censura Sube la temperatura esta altura sigue siendo la más dura del bloque 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 oye le gusta perrear no le gusta el drill la tengo sudando como pollo al grill no queremos a los chicos en este carril aquí sacamos los chavos desde el barril porque no comemos mierda se ejecuta trae otra amiga para ver si se recluta ese es el flow estamos en la misma ruta a terminar tú con una nota y jepú abusadora es lo que eres tú tienes loco a todos los hombres y las mujeres llevo la hora nadie se cree porque esto sí se vivirá por todas las redes sí va baby que amas hace rato que no sé más de ti te va con alguien pero ya estoy free no está para revivir viejo tiempo no salgo hace tiempo papi nos perdemos nos perdemos y lo prendemos para la secar lo bebemos y cuando nos emborrachemos hoja de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer y nos podemos comer papi nos perdemos nos perdemos y lo prendemos para la secar lo bebemos y cuando nos emborrachemos mails me los voy a llevar la toa para un VIP un VIP ay saluden a tití vamá tirarle un selfie say cheese ey que sonrían las que ellas le metía en un VIP un VIP ay saluden a titi vamos tiranle un selfie say cheese ey que sonrían las que ellas Le metían un VIP ay saluden a tití vamá tiranle un selfie say cheese ey que sonrían las que ellas sortiraron de mi me gusto mucho la Gabriela la Patrima y le suaves La Nicol, la Sofía, mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja de eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó 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 Estoy loco en meterle con todo Doy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas Te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Mueve ese bombón Son un bombón Son un bombón Mueve ese bombón Mueve ese bombón Pégalo del techo, rompe la casa Fibra como cirugía sin grasa Mueve lo que hace en pegota Con la de langota Ella la reina detectó la mamá Mazota, baila tu cuerpo, alegría, macarena Haceme paró el tubáculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena Lo tengo como una antena Te voy a comer de desayuno y de cena Pégalo del techo, rompe la casa Fibra como cirugía sin grasa Pégalo del techo, rompe la casa Fibra como cirugía sin grasa Ese culito me tiene pesando Estoy loco en meterle con todo Doy que te como todo lo que quiera Está bien rico ese melocotón Se ven tan duras que no me importa Si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar Y esa merga te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Mueve ese bombón Mueve ese bombón Mueve ese bombón Mueve ese bombón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!